Los alcaldes de Arequipa buscan formar alianzas con las empresas privadas para garantizar la ejecución de obras como una medida para solucionar en algo el recorte del presupuesto y del canon minero. Omar Candia, presidente de los alcaldes distritales, señaló que este recorte les ha originado graves problemas, porque cerca del 70% de proyectos deberán ser paralizados. Ello ha causado una grave preocupación entre los alcaldes de Arequipa. Tenemos varias preocupaciones, nos afecta mucho el proceso de centralización. Creemos que este es uno de los principales problemas que tiene hoy día el municipalismo, que afronta el municipalismo, porque hay una distribución de competencias, hay expectativas de la población en base a este principio de subsidiariedad, de que los alcaldes, que los gobiernos locales puedan asumir retos en educación, en salud, puedan enarbolar esa bandera del desarrollo social. Sin embargo, esto no va acompañado de una transferencia de recursos. Todos sabemos de que en los dos últimos años hemos tenido una reducción considerable del canon minero, y esta preocupación hace que pongamos a la gente el proceso de centralización. ¿Cómo van a ser los alcaldes para hacer obras este año? En realidad la situación es bastante difícil, estamos buscando varios mecanismos, obra por impuestos, estamos buscando financiamiento a través de préstamos con el Banco de la Nación, se está tratando de cumplir con los procedimientos para la adquisición de bonos soberanos que se publicó el año pasado, en fin, hay un conjunto de estrategias que se están aplicando y que lamentablemente no se va a poder cumplir con las expectativas de la población. De otro lado, Omar Candia dijo que la única solución para poner un alto a las invasiones de terrenos es que el gobierno central elabore más programas de viviendas, así se reducirán las posibilidades de que los traficantes de lotes continúen invadiendo predios del Estado y presionen a los alcaldes para la entrega de títulos de propiedad. Yo creo que esta es una medida efectivista, ¿no? Es una medida que no parte de una política de Estado. Nosotros hemos manifestado siempre que van a existir invasiones en la medida de que haya una demanda, ¿no? Haya necesidad de vivienda y para ello desde el Estado, desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales se deben promover los programas municipales de vivienda. Si el gobierno formaliza estos espacios, ya no vas a dejar posibilidades para que grupos con intereses subalternos puedan organizarse y jugar con las expectativas de la población. Pero hay que convertirlo en política, que a través del Ministerio de Vivienda se siga construyendo viviendas de calidad para personas de escasos recursos económicos. Es decir, no generemos el espacio para que algunos dirigentes o algunos pseudo dirigentes con intereses subalternos, pecuniarios, crematísticos, puedan aprovechar esta necesidad de vivienda y comenzar a promover invasiones. ¿Los alcaldes están presionados por estos dirigentes? Mira, yo no creo. En algunas oportunidades debe haber. Yo creo que sí deben existir situaciones donde los dirigentes de alguna forma tratan de coaccionar. Pero más allá de ello, te digo, ¿no? Es política de Estado, es ver la demanda, cómo el crecimiento demográfico en los últimos 15 años ha generado que en algunos distritos la población se duplique. Finalmente se dio a conocer que se continúan con los trabajos para la construcción de la planta de aguas hervidas en La Lozada y se ha logrado el consenso de todos los alcaldes, luego de conseguir que la minera Cerro Verde pague por el uso del agua. Candy Aguilar dijo que pedirá un informe a CEDAPAR para conocer el avance de las obras. CEDAPAR para conocer el avance.